Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo desinstalar aplicaciones en Infinix Note 12. Por lo primero abrimos aplicación ajustes, aquí bajamos la lista y abrimos pestaña gestión de aplicaciones, aquí bajamos y abrimos opción lista de aplicaciones, y aquí como vemos tenemos todas las aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo, y aquí solamente tenemos que encontrar una aplicación que queremos desinstalarla, por ejemplo yo tengo aquí Firefox, pulsamos esta aplicación, y aquí más abajo por el medio pulsamos opción desinstalar, y más a derecha opción verde afectamos. Y así ya comenzamos, hemos desinstalado esta aplicación, y ya vemos con otras aplicaciones igualmente. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejar un gusto en el comentario, ¡Hasta la próxima!